Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros Porque se la pachancinó, también el paso morenos Brindo respeto, sigo a la cuna de nuestra bandera Una vez pasé por Tasco, mi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas, en buena vista de cuella Ya me pasé por Huizuco Por Loxingó y Tlalmalá Bonita este Peco, Cuilco Tus pan y maya en el al Santa Teresa y Rebalsas Ya no los voy a olvidar Claro que sí, paisano, hombre Ustedes no lo hablan, enseña Yo guardo gratos recuerdos Cuando llegué a Tlaltegola Ahí me compré un buen sombrero Coyuca y paso de arena Los pueblos que yo más quiero Yo me amarré en una morena De pelo negro y muy largo Ay, en placeres del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ella nació En Ciudad Alta, Mirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me creé Las flores de tu florero Son como tú lees bonita Pero qué bonito huelen En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huelen Primero compré el florero Y después lo vienes de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Si te gusta dame un beso Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso Todo lo hermoso que tienes Corazón dime Es mío Corazón dime Es mío Todo lo hermoso Que tienes Corazón dime No te gusta dame un beso Compré mucha devoción, a tu templo yo he venido, y de rodillas te pido, que me eches tu bendición. Con el alma la recibo, también con el corazón, San Juan de los Lagoseles. Un pueblito afortunado, tu fama internacional, por todo el mundo ha llegado, los milagros de tu Virgen, a mucha gente ha curado. Música En diferentes lugares, viene gente a perder nada. Música El día de la Candelaria, no se puede ni pasar, Música A mirarse virgencita, a tu incompara realidad. Música Con la devoción más grande, Música Música Virgencita, yo te pido, Música Yo siempre estaré contigo, Música Música Voy a cantar compañeros, con sentimiento y dolor, Música Para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el pateón, Música Mariano Molina en dulce, y su palma que en guerrero, Música Se distingue como hombre, también entre mis coleros, Música Bolina se dirigía, a su casa, muy confiado, Música Y un policía federal, a su carro marcó el alto, Música Le pidió su documento, Música Que Mariano no traía, Música Se queda usted detenido, y me va a hacer compañía, Música Música En seguida dijo el dulce, Música Usted no sabe quien soy, Música No me importa lo que sea, su carro no se rodó, Música Música El dulce quiso echar mano, de lo que siempre tenía, Música Pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía, Música Agonizando Mariano, estas palabras decían, Música Agonizando Mariano, estas palabras decían, Música 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 El patrullero también, de grabarlo en elegancia, Música Por radio hablo a la central, mandará una ambulancia, Música Música El dulce fue conducido, Música Hasta el puerto de Acapulco, Música Pero iba muy mal herido, y salvarlo no se pudo, Música Música Adiós mi querido amigo, Música Se recuerdan tus victorias, Música No la pudiste ganar, que Dios te guarde en la gloria Música Música El diablo en una botella, Música De mi nomás se burlaba, Música Música Al ver que yo ya una estrella, Música 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 Andaba la noche aquella, por una laga, la bala, Música Música Me dijo una cantinera, Música Pues hombre a ti que te pasa, Música Música Ya deja la borrachera, Música Vete a dormir a tu casa, Música Música Le dije la suerte perra, pa que a mi vida se abraza, Música Música Seguí vagando en la noche, Música Con mi botella en la mano, Música Música Aquella noche el mariachi, Música Música Tocaba el abandonado, Música Música Brotando mi llanto a mares, por un amor desgraciado, Música Aquel diablo embotellado, Música Ya por mis venas corría, Música Música Y yo muy apasionado, Música Pensando en ella bebía, Música Y como estrella que era, me la robó el nuevo día, Música Música Hoy comienza mi vida, ya no te puedo amar, Música Solo sé que en tu boca, no la vuelvo a besar, Música Un libro vacío, y lo voy a empezar, Música Una página más, Música Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más, Música Y la historia de siempre, de un amor que se fue, Música Quiero vivir en paz, Música Quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás, Música Ay amor Música Tengo un libro vacío, y lo voy a empezar, Música Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar, Música Y hoy comienza mi vida, una página más, Música Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más, Música La historia de siempre, de un amor que se fue, Música Y espero mañana, comenzar otra vez, Música Sin rencor, ni temores, quiero vivir en paz, Música Quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás, Música 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 Pero te juro que no lo vas a lograr, porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Música Es un consejo, y quiero que lo entiendas bien, que no te crea que el quien te deja querer, Música Música Pero quererte jamás, Música Porque mi amor no se dispersa por doquier, Música 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 Porque mi amor ya pertenece a otra mujer, Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te crea que el quien te diga querer, Música 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 Porque mi amor no se dispersa por doquier, Música 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 Yo soy sincero al hacerte lo saber, Estoy agradecido por tu noche de placer, Música 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 Paloma, que andas haciendo tan solitita, Música Música Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo, Música Paloma, piquito de oro, chiquititita, Música Música Que ganas de darte un beso de puro amor, Música Música Decirte cosas bonitas junto al oído, Música Y hacer que te de brinquitos el corazón, Música Música Después amarrar tu cuerpo con estos brazos, Música Y al viento gritemos juntos, Viva el amor, Música Déjame que yo te quiera, Hacerte sentir muchos besos de amor, Música Música Que en este mundo no es bueno, Vivir sin cariño, Vivir sin amor, Música Música Paloma, que andas haciendo tan solitita, Música Si quieres ven has venido en mi corazón, Música Y deja que el mundo ruede, siga su marcha, Música Música Déjame que yo te quiera, Hacerte sentir muchos besos de amor, Música Que en este mundo no es bueno, Vivir sin cariño, Vivir sin amor, Música 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 Paloma, que andas haciendo tan solitita, Música Pues si andas buscando amores, aquí estoy yo, Música Música Paloma, piquito, Dios, chiquitiquita, Música Que ganas de darte un beso de mucho amor, Música Música Decirte cosas bonitas, junto al oído, Música Y hacer que te de brinquitos, el corazón, Música Y deja que el mundo ruede, siga su marcha, Música Así gozaremos juntos, de nuestro amor, Música Déjame que yo te quiera, Hacerte sentir muchos besos de amor, Música Que en este mundo no es bueno, Vivir sin cariño, Vivir sin amor, Música Música Paloma, que andas haciendo tan solitita, Música Si quieres hacer tu nido en mi corazón, Música Después amarrar tu cuerpo, con estos brazos, Música Y al cielo gritemos juntos, Viva el amor, Música Déjame que yo te quiera, Hacerte sentir muchos besos de amor, Música Música Que en este mundo no es bueno, Vivir sin cariño, Vivir sin amor Quiero que preechen su atención, mis camaradas, Música Por un momento voy a darles a saber, Música Por un momento voy a darles a saber, Música La historia que pasó en el medio agosto, Yo con tristeza y con dolor les cantaré, Música Pero un día jueves un treinta como a las tres, Música Cuando la muerte se acercaba de un amigo, Música Música O sea que el hombre ya pensaba asesinarlo, Música Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago, Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez, Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Y Juan le dice, pasa Claudio para adentro, Y me lo comen ya está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta, Dice tu amigo traigo ganas de cantar Música Salta un corrido y aquel quiso hacer segunda, Pero no pudo porque no sabía cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa, Todas le hablaban rogando que no se fuera Música Hoy es tarde y hoy está cayendo el agua, Hay que cuidarse no crean que están en su tierra Música Como el camino de la sierra pa' su casa, Porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su hijosa, No sé si no de ese hombre infame sin razón Música Luego que vieron que el radio no aparecía, José la N vino a buscar la joya Música Música Cuando se juega el viernes, sábado y domingo, Acá hay mundo y José no podían saber Música 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 Yo le dije no te vayas, Por favor no me des penas, Música Música Mi corazón ya no puede, Soportar tantos problemas, Música 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 Me dijo voy a la esquina, Pero ya no regreso, Música 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 Que se fue con un amigo, Al quien tanto visitaba, Música Cuando yo no estaba en casa, Con ese hombre se acostaba, Música Música En el rincón de mi casa, Me puse a llorar por ella, Música 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 Como pudo ser tan falsa, Tan ingrata, Y traicionera, Música Que por ahí andan diciendo, Que su amor ya fracasó, Música Música Con el hombre que vivía, Y por él me abandonó, Música Música Ojalá que no regrese, No quisiera, Ni mirarla, Música Música Porque la sigo queriendo, Y pudiera perdonarla, Música Que se fue con un amigo, Al quien tanto visitaba, Música Música Cuando yo no estaba en casa, Con ese hombre se acostaba, Música 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 Desde ti yo ya tenía otro ver Y te dije te quiero es porque siempre te decía Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Voy a cantar un fracaso Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en su supe José María se dispuso Un bocita y la dos a Ricardo saca tu treinta porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventana Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar la escalón Tendieron sus carabinas y hoyo la detonación Las dos sonaron iguales parece hacerme un riñón Muchos casos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo de venado Ahora se matan los hombres al estilo de venado No habrá otro Ricardo Hernández Ni otro José María Hay un pueblito lejano Allá al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Dando lo más del lugar Donde hay amigos sinceros Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Pagándoles bien el sueldo Voy a mencionar los nombres De esos amigos sinceros Que saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Mario Martín es muy noble Un hombre de honestidad Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Viven allá en Pandonoma Un pueblito conocido Un pueblito conocido A todos pido disculpas Ya terminé de cantar Estos versos se compuse De aquel bonito lugar Es cuando Loma Guerrero Nunca te podré olvidar Te compro los segundos que pasas a mi lado Te compro los minutos de los pago al contador Te compro cada beso Te compro cada beso Cada caricia tuya Te compro el corazón Yo te compro tu amor Perdona si pretendo comprarte con monedas Pero es que intenté comprarte con cariño Si tienes ambiciones Yo te las realizo Cuál es la condición Cuál es la condición Que te quedes conmigo Conmigo Y te compro también Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Te compro noches buenas Es una flor de piel Y te compro la miel Y te compro la miel Que ya en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un silentero Para vivir contigo Para vivir contigo Vendeme tu existencia Para yo seguir vivo Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que de enero En mi estado de guerrero Pero y por su valentía Hace contra del gobierno Que ya en las 10 de la noche Él salió de Kutistán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando tu vida Y tras el par comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no siga disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle si venga a traerme No cantarás desde el año Al regate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola saber Y el comandante habló Queriendo acortar los males Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Contestó en el medio lópez No le rindo ni a mi padre Música Tieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en emisión lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios deje la bendición A los primeros balazos, la policía le corrió Le preguntaba a Camacho, ¿dónde está la veintidós? El comandante está muerto, la gallina lo mató Lo echaron a la prisión, el emeció y va contento Lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde Pero el cantante te he corrido, de un hombre que no hay tomarte Me amasó la gallinita, a un gallo de cosas grandes Desde lo alto de la sierra vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado, hay veces que no coopera La lluvia moja la tierra que mi mota hace crecer Me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo me va a dar vida de rey Ya van para cuatro meses que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde, hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo, cuidar de ahí noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado y mi machete en la mano Inoculares y un radio para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda que todo me está avisando Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero, compa Ya por la noche no duermo, solamente me imagino Que la estoy empaquetando y al otro lado la envío Y que con billetes verdes me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran, la tengo bien escondida Los ardos parecen perros, van buscando mis plantitas Los pinos la tapan bien, ya ni el boludo las mira Si todo me sale bien, cosecharé mis parcelas La metemos a secar, bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista, estará para vender La metemos a secar, bien escondida en las cuevas